... mirá los besitos de peluche si, viste? colores raros están descoloridos te diría yo si, eso debe ser re quemado por el sol mirá, mirá, mirá traí todo el día anoche comí esto, venata sos... sos loco, porque vos te vas a mandar a comer acá, en esta calle, por una calle de esta así para adentro, va, no sé si la del hotel como el salchipapa ahí ve con lluvia de papas chispa, chispa, chispa chispa eran poroto era poroto una masa de poroto y otra con huevo si, vivo, está bueno puede ser que el hospital había frutería había almacéncitos mirá la música la música Health andrea para afinar el barrio para que éste por eso helizan de estar bueno con suelo helizan 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 helizan